Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, entonces vamos a hacer arroz con pollo. Y ese arroz con pollo, mami, tuyo, que era súper bueno. Bueno, entonces, ¿tienes el pollo frío? Esas pechugas son gigantes. Estoy picando el tomate en cuadritos, como me dijiste. Estoy partiendo el pollo en los pedacitos para echarle la mantequilla con ajo. Ya tengo el pollo. En esa misma agua donde se cocina el pollo, se monta el arroz. Esperamos que las cebollas blanquen o se pongan transparentes, ¿te acuerdas? Que las haya más fácil así a los lados. Que no se quede como todo junto si el cartén es pequeño. Distribuido el cartén para que dore bien y dore parejito. Las machacas para que queden, para que queden como en la harinita. Muy bien, chicos. Miren, miren, nena, qué delicia. Uy, acá ya entró el pollo al horno. Bien, entonces, ¿qué más ha hecho usted por esta semana? Muy rico. Hemos conversado, hemos tomado vinito, compartido, muy rico. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, eso está bien. Si no te gusta cebolla, la cargas por otra, lo que quieras. ¿A ti no te gusta la coliflor? Bueno, el pez coliflor no. Más, te quedó muy bonito. ¿Listo? A comer. Gracias a Frico, hoy podemos darle un delicioso almuerzo a nuestra mamá. Gracias, Frico. Más, quedó muy bueno. Qué delicioso, muy rico ese pollo. Chao. Te amo. Pantale tu propia. Pantale tu propia. Pantale tu propia. Ser 1mm con Steve Parrot Streamen, Expansión de Grupo de Ihr Uhm geographic Puerte tu propia.